Y en vísperas de la controversial entrega del premio Nobel de la Paz, el comité continúa defendiendo al disidente chino Liu Xiaobo, afirmando que el reconocimiento no es una provocación a China. Partidarios y adversarios del disidente chino Liu Xiaobo se movilizan en Oslo, capital noruega, en la víspera de la ceremonia en honor del encarcelado premio Nobel de la Paz, y de la ceremonia que se llevará a cabo en ausencia de varios países tras una fuerte campaña del gobierno chino para boicotear el acto. Dos meses después de la atribución del Nobel, la indignación de China continúa. Calificaron de payasos a los miembros del comité Nobel y aseguraron que la mayoría de la gente en el mundo está en contra de lo que hace el comité de asignación. La equidad está en el corazón de todos. Muchos miembros de la comunidad internacional no están apoyando la decisión equivocada por el comité noruego. Cualquier medio del comité noruego no se puede cambiar en el hecho de que Liu Xiaobo es un criminal. Cualquier intento de presionar a China con este tema y disuadirla no tendrá éxito. Al mismo tiempo, en Oslo, el presidente del premio se mostró sorprendido por las reacciones internacionales después de la atribución del Nobel al disidente chino. Después de este premio, la presión del mundo exterior será pesada. Será muy difícil para muchos líderes políticos no plantear cuestiones de derechos humanos en China cuando se reúnan con los líderes. Y creo también que el premio y por qué razón se entregó será difundido dentro de la sociedad china. Liu Xiaobo fue condenado en diciembre del 2009 a 11 años de cárcel por su subversión contra el poder del Estado, por lo que no podrá ir a recibir su premio ni ser representado por miembros de su familia, ya que no pueden abandonar el territorio chino. En las últimas semanas, China se movilizó para intentar reducir el impacto de la ceremonia, amenazando a otros países que apoyen a Liu Xiaobo de que habrá consecuencias de sus relaciones. Un total de 19 países rechazaron la invitación del Instituto Nobel. Algunos de ellos alegaron la necesidad de conservar sus relaciones con China. TBCN, Tatiana Constantino.